Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Fingí ser alguien más y llorar Ni llorar, ni llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambia y se transforma en tu perdón Navejar en un mar sin fantasmas Y la luz de tu amor sea mi mapa Juro que es verdad Juro que es verdad, no miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola, pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar y llorar Mi alma reparar y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar